Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy, pues, miércoles acaba de terminar el partido del Maratón contra el Dirayen por la Liga Escuchaban de CONCACAF, ¿no? Un partido que el Maratón, pues, ya venía de haber ganado 1-0 de visita y mientras que en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, pues, le terminó ganando dos goles a uno en este encuentro de vuelta. Cabe recalcar que en las gradas estaba el técnico Fabián Coito expectando el partido. Ojo, ¿eh? Porque en el Maratón hay muy buenos jugadores que pueden llegar fácilmente a la Selección Nacional de Honduras, ¿no? Que próximamente, pues, ya se va a estar lanzando el listado oficial. Y claro que esperamos que pueda estar Herbin Arriaga. ¡Comenzamos con este vídeo! Bueno, pues, ¿cómo fue el partido del Maratón contra este equipo de Dirayen, no? Sinceramente, los primeros 25-30 minutos del Maratón un poco apagado, ¿no? Esperando a ver qué es lo que hacía el rival. No es hasta el minuto 30 donde Freilis López hace el 1-0 en una jugada muy buena que, de hecho, cuando estaba viendo el partido estaba pensando, ¿ok? El Maratón no está haciendo o no está generando jugadas. Ahí es que está, ahí tiene problemas. Está tirando mucho pelotazo, mucho pelotazo. Terminan ganándole los rebotes, no está haciendo nada. Pero una muy buena jugada por parte de Herbin Arriaga, por parte de Mario Martínez, que termina finalmente con Freilis López y termina siendo el 1-0. Que, por cierto, muy buena definición de este muchacho, ¿no? Que se la jugó fría, se la jugó bastante fría. No se vuelve a mover el marcador hasta el segundo tiempo, ¿no? En minuto 77, Kervin Arriaga hace el 2-0 del partido. Ya con esto iba ganando 3-0 en el global, el Maratón. Recordando que en el partido de ida, pues, ganó 1-0 de visita. Ya con esto iba ganando 3-0, bastante cómodo en el global, el Maratón. Muy buena definición de Kervin Arriaga, hace una dedicatoria. Le viene muy bien el gol porque también está Fabián Coito, viéndolo, ¿no? Viendo su rendimiento en la cancha de juego. Recordemos que lastimosamente no pudo estar para los Juegos Olímpicos. Y él fue una de las piezas claves en el Pro Olímpico, ¿no? En Guadalajara, México. Esperamos que pueda irle de la mejor manera Kervin Arriaga. Y que pueda ser un muy buen torneo para que pueda ser tomado en cuenta por el técnico Fabián Coito. Que otro jugador es que quisiera resaltar el portero Torres del Maratón. Bastante bien, bastante bien. Una extraña alineación del Maratón, ¿no? Para por mi parte, un 4-5-1 teniendo a un delantero en punta. John Polsazo, Alan Vargas, Techera y Emilio Izaguirre, los 4 al fondo. Después en el medio campo vendría Frelis López, Mario Martínez, Kervin Arriaga, Castillo y Edwin Solano. Que un poco mal en el partido hoy lo vi a Edwin Solano. Y finalmente a Lanza como delantero en punta. Mario Martínez lo vi bastante bien. También a Kervin Arriaga. Lo que es Emilio Izaguirre también, que hizo muy buen partido. Esperamos que pueda elevar un poco más el nivel, ¿no? Que en la selección nacional de Honduras puede estar al mejor ritmo posible que pueda estar. Finalmente terminó este partido 2-1 al final. Finalizando ya casi el partido por gol de John Mosquera al minuto 87. Hace el gol del descuento. El Diraijin que complicó un poco al Maratón en los últimos minutos, ¿no? Porque lo empezó a presionar, a presionar, a presionar. Gracias a Dios, al menos para el Maratón, pues no pasó a más que el susto. De estar el acercamiento de este equipo. Que termina así el partido, ¿no? Otra cosa que quisiera comentar. Christian Kallix sale expulsado al minuto 90 más 5. Lastimosa expulsión. Venía entrando, le estaban dando minutos. Un jugador que a lo personal me gustaría verlo más, con más actividad. Me gustaría verlo también en la selección nacional de Honduras. Lastimosamente, se dejó provocar del jugador rival del Diraijin. Tira un cabezazo y el árbitro no le perdonó ni siquiera por haber sido la primera. Porque venía ingresando al terreno del juego. Una lástima por parte de Christian Kallix. Que no podrá estar en el juego contra el Real Esteli. Que por cierto, también, el Maratón pasó a la siguiente fase. Lo cual le tocaría jugar contra el Real Esteli. Y me parece que el partido final, ¿no? El partido de vuelta va a jugar de visita allá. Así que tiene que ser un muy buen partido de local. El Maratón tiene que tener presente eso. De no ir a buscar o hacer cosas imposibles afuera del campo. Mucho todavía que mejorar por un maratón. Pero hoy me voy satisfecho. Y nada, pues. Me gustaría saber también su opinión en la caja de comentarios. A ver qué opinan ustedes de este partido. Un gusto para mí estar nuevamente en el canal. Y los invito a que puedan dejar su like y suscribirse. Que no cuesta nada. Mi nombre es Eliezer Mendoza. Todas mis redes de contacto en la descripción. ¡Gracias!